¿Qué tal familia de la NBA? Genios del Básquet, bienvenidos a Jardera Actual, estamos aquí de vuelta con 2K20, estamos aquí en el modo mi equipo y bueno, pues vamos a echar hoy aquí unos partiditos en triple amenaza, que hay muchas ganas y vamos a echar aquí un ratillo con, bueno, también con lo de siempre, ¿no? algún pack por aquí he visto que hay un código de vestuario, que lo vamos a ver ahora ojo con esto además, ¿eh? gana el doble de fichas esto es lo que pasa que ahora no, ahora no estoy en la franja horaria putada, tío, son ahora mismo las 6 y cuarto de la tarde ahora no estamos en franja horaria, pero esto es importante que estéis atentos a este tipo de historias porque siempre te cunde mucho más jugar precisamente en las horas en las cuales hay este tipo de premios, ¿vale? la verdad es que este nuevo equipo está muy bien porque le han metido como muchos incentivos ¿no? como que le han metido muchos alicientes a nivel, pues eso, de recompensas de tal, han modificado la máquina de pinchos, en fin, la verdad es que me está pareciendo muy guapo, la verdad, y triple amenaza como hemos dicho varias veces aquí durante el año pues el modo de juego más adictivo en mi opinión de 2K20 cuidado ahí, mayor venta en la casa de subastas ayer, ojo, ¿eh? los últimos 7 días, Ben Simmons 95 de media diamante 700.000 MT ¿qué posición te gustaría? a ver, vamos a abrir aquí, vamos a contestar a esto yo la verdad es que soy un gran fanático de los escoltas así que yo voy a votar escolta y nos dan de recompensa un par de fichas con lo cual nos va a llegar para las 15, ¿eh? para un nuevo canjeo ¿ha ganado o alero? bueno, pero sí, ahí muy parecido con escolta bien, tenemos packs por abrir vamos a abrirlos a continuación a ver, vamos a abrir este que es de la liga estándar a ver si nos toca algo está complicado, ¿no? está muy difícil, está muy difícil está muy difícil, genios jugadores, oh, bueno, bueno, bueno costas ante Tokumpo, ¿eh? un abrazo ahí para los ante Tokumpo ahí está, ¿eh? actualización necesaria ahora tengo que salir al menú principal quizá porque veis que pone ahí debajo que hay una actualización vamos a abrir las cartas y nos vamos a ir al menú principal a ver vale, ahí tenemos una carta de temperatura carta de termómetro bueno, Tyus Jones de los Grizzlies y por último aquí un pack de Isaiah Thomas unos packs de Isaiah Thomas la verdad es que no sé esto supongo que será de recompensas de estas de vale, es Esmeralda no va a ser gran cosa ojo, eh Philadelphia 76ers Arena de 2001 del año en el que llegaron a la final muchísimo mérito aquellos Sixers de Larry Brown porque era un equipo básicamente morralla es decir en ese equipo era Alan Iverson y poquito más es cierto que mucha gente no se acuerda de que esa temporada los Sixers empezaron el año con creo que empezaron 14-0 o algo así los Sixers y empezaron con Tony Kukoc Tony Kukoc estaba en los Sixers de la 2000-2001 lo que pasa que a mitad de temporada le traspasaron a Atlanta Hawks y fue cuando llegó Dikembe Mutombo a Philadelphia y no sé si fue a mitad en el mes de diciembre enero o algo así llegó Mutombo a Philadelphia y entonces a partir de ahí los Sixers también ganaron mucho en consistencia defensiva y bueno pues luego llegaron a la final de la NBA pero como digo era un equipo que joder que el que el quinteto titular era pues con Eric Snow Alan Iverson Aaron McKee Tyron Hill Mutombo o sea era un equipo con muy poca calidad en ataque más allá de Iverson que tampoco era un buen tirador en cuanto a porcentajes era un jugador que provocaba muchos desajustes penetraba mucho ganaste y tal pero no era tampoco ningún tirador ningún especialista en el tiro posiblemente uno de los peores equipos de la historia en llegar a la NBA con tan malos porcentajes de tiro sobre todo tiro exterior era un equipo malísimo en el tiro de tres bueno que hay Kuzma que creo que ya lo tengo además lo vendo directamente vamos a salir un momentito entonces al menú principal que se haga la actualización y bueno aprovecho para comentaros que de momento hay en torno a 40 personas interesadas en el tema este del torneo que dijimos que íbamos a hacer en el modo mi equipo a ver si ahora ya las próximas las próximas dos semanas que llega la navidad también y tal y ya tendré un poquito de tiempo para planificar a ver si puedo plantear un poco como quiero hacer el tema en principio yo dije que el torneo lo vamos a hacer de 64 máximo 64 pero que quiero decir que todavía queda que todavía quedan huecos ¿vale? así que si si os apetece participar en el torneo no sé cómo lo montaremos seguramente pondremos algún tipo de regla especial de que las cartas del equipo tienen que ser abuelonchos o alguna historia así haremos alguna cosilla haremos así yo voy a ir al torneo con genialidades yo al torneo voy a ir con genialidades eso ya os lo aviso que voy a ir con genialidades al torneo pero que nada que va a ser en plan pues para echar unas risas y ya está ¿de acuerdo? tampoco sé ni siquiera si llegaremos a grabar algo a lo mejor ni siquiera grabamos nada o a lo mejor yo grabo algún partido de los míos y tal pero que en principio la idea es la de la de echar unas risas pasarlo bien y montar una tablita de torneo con los resultados con quien va avanzando de ronda ¿vale? algo así haremos por lo menos para echar unas risas y para pasar un buen rato incluso para para compartir aquí un poco la afición por la NB antes los que estamos en el canal con 2K20 ¿vale? así que lo dicho si os interesa todavía y no os habéis puesto en contacto conmigo lo único que hay que hacer es si me tenéis en la lista de amigos de Playstation 4 me mandáis un mensaje privado me decís oye Slo que quiero estar en el torneo de 2K20 simplemente eso y si no me tenéis en Playstation 4 ya lo comenté también hace unas semanas por aquí pues lo que tenéis que hacer es mandarme solicitud de amistad ¿vale? Slobulus Play 4 se ve siempre el nombre en los partidos debajo del jugador Slobulus Play 4 y en el mensaje que me adjuntáis en la solicitud de amistad me decís que es para 2K20 me decís oye te agrego como amigo para lo de 2K20 y yo ya sé que sois gente que está interesada en el torneo ¿vale? y ya está echamos ahí un buen ratillo y listo a lo mejor lo que voy a hacer es crear un grupo específico para el torneo cuando ya estemos toda la gente para participar y tal si conseguimos llegar a 64 pues cuando estemos todos a lo mejor hago un grupo específicamente para la gente que esté en el torneo y ahí a lo mejor pues incluso podemos organizarlo poner fechas mandar capturas de pantalla porque de alguna manera habrá que demostrar los resultados ¿vale? y ya está esto de todas maneras también ya lo iremos comentando ¿vale? pero para iros situando porque sé que hay gente que está con ganas del tema bueno genios entonces una cosita importante una novedad importante desde la última vez que tuvimos por aquí el modo de mi equipo es que me compré fue un capricho ¿eh? fue un capricho total no lo necesito porque tengo ya Kobe Bryant Lebron James Scottie Pippen me compré a Carmelo Anthony cuidado ¿eh? Carmelo Anthony que además nos va a venir muy bien le compré cuidado ¿eh? le compré antes de que le firmara Portland antes de que le firmaran los Trailblazers a Carmelo Anthony de que debutara a Carmelo Anthony con los Trailblazers le compré y no sé si ha sido casualidad o causalidad pero el caso es que a raíz de comprar la carta sabéis que está Carmelo en los Blazers empezó bien ahora en los últimos partidos un poquito peor quizá en general pero ha tenido algún buen partido es decir todavía es un jugador yo creo aprovechable para la liga así que nada compramos esa versión New York Knicks 94 de media increíble además tened en cuenta que Carmelo fue abuelonchos los Knicks con lo cual le podemos utilizar perfectamente ¿vale? nada y lo probaremos aquí yo creo que le vamos a dar el protagonismo en el vídeo a Carmelo Anthony pondremos por ahí también la tabla de la tabla de Mazzelos esta creo que es la de la semana antes no estoy seguro en cualquier caso Kobe Bryant todavía no aparece en las estadísticas yo es que creo que esta es la anterior pero bueno en cualquier caso seguiremos sumando también algún partidito con Kobe Bryant para que se vaya metiendo también ahí en la clasificación y bueno por lo de siempre destacadísimo Tracy McGrady en cuanto a puntos por partido Vince Carter en lo que es el récord victorias derrotas la verdad es que últimamente ya casi ni utilizo a Carter fíjate como son las cosas que casi casi ni utilizo a Vince Carter en triple amenaza online y luego bueno también líder de rebotes George Muresan Carpanta pero si va a estar bien yo creo que hoy vamos a hacer un buen vídeo aquí con Carmelo Anthony vamos a echar una buena risa con Carmelo Anthony yo creo que si así que aquí también estos packs que están voy a quitar esto aquí hay unos packs en los que les veo hay un Michael Jordan cartas flash uy 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 Andrei Guodala genios Andrei Guodala eh a ver vamos a buscar en primer lugar ha salido ese Andrei Guodala que quiero ver quiero ver a cuánto está el tema versión diamante no que aparece la versión oro pero es lo único que hay lo único que aparece a la venta es es esta versión oro puede que algunos de estos jugadores estén incluso extintos en el mercado que también puede ser perfectamente vamos a buscar a a Michael Jordan a ver tenemos por aquí de Michael Jordan tenemos este este es el que acaba de salir el flash eh ojo no es especialmente caro eh no es especialmente caro Michael Jordan eh nosotros teníamos a un Jordan ya espérate espérate porque ahora no estoy seguro tampoco vamos a comprobarlo genios yo creo que nosotros teníamos un Michael Jordan ¿no? a ver premium free agent es que yo creo que nosotros teníamos legacy aquí por aquí hay dos Rickers Mitch multidimensional ahí está Darrell Armstrong Galicia calidad aquí está Kobe Bryant prime aquí está creo Carmelo Anthony ahí está Scottie Pippen aquí está Magritte es claro tenemos algunos jodores increíbles Chris Mullin chaqueta metálica no no pues este año todavía no tenemos a Michael Jordan pues sería interesante fechar a Michael Jordan eh lo que pasa que me parece mucha tela en el mismo vídeo que debute Carmelo Anthony y que juegue Michael Jordan me parece demasiada tela así que yo creo que el tema Michael Jordan vamos a reservarlo un poquito vale vamos a reservar un poquito el tema Michael Jordan sí vale entonces eh triple plazo online fíjate con que trio estoy jugando yo eh Kobe Bryant Carmelo Anthony ¿quién podríamos meter aquí? yo la verdad es que viendo la clasificación quizá me apetecería meter a Mure San ¿por qué no? a Mure San o a Tyson Chandler hostia o al Gordo Riffs al Gordo Riffs eh pero este es que este tío también es para dedicarle un vídeo eh en la carta de Monrash el Harrell está está encendida al máximo también tenemos a Mutombo tío tengo muchas dudas eh fíjate lo que está clarísimo clarísimo que vamos a meter un pivot intimidador entonces tenemos la opción Mutombo Mure San Tyson Chandler y en plan feria tendríamos aquí a a Brian Reeves al Gordo al Gordo Riffs es que no no sé genios no sé no sé no sé no sé no sé a quién meter eh es que Brian Reeves ahora que se acercan las navidades a lo mejor a lo mejor se pueden comer muchos polvorones Brian Reeves no no sé vamos a meter a Brian Reeves a ver qué pasa hombre tenemos mejores intimidadores que Brian Reeves pero vamos a ponerle a ver a ver qué ocurre vamos allá genios por cierto tenemos 15 fichas podemos canjear eh podemos canjear alguna cartita de recompensa ahora después lo haremos también a ver qué tal lo hace Brian Reeves el oso buco oso buco Reeves ahora además como digo que se acerca la navidad y tal en el asilo seguramente Brian Reeves va a ser capaz de comerse varias bandejas de polvorones él solo eh bueno genios pues vamos a ver qué pasa bueno es un equipo muy bueno la verdad con Channing Fry que esa carta es peligrosa esa carta de evolución es muy peligrosa Kyle Korver especialista en el tiro externo y Paul Pierce tiene que tener mucho cuidado el gordo el gordo Reeves con Channing Fry eh que es un tirador desde fuera muy peligroso ahí está Carmelo Anthony con la equipación de los Knicks aquí viene Carmelo la jugada Kobe Bryant lo único un emparejamiento que tenemos un poquito de ventaja yo creo que Kobe Bryant contra Paul Pierce o contra Kyle Korver es que no vale está Kobe Bryant contra Kyle Korver y Carmelo Anthony contra vaya piste defensivo contra quiero decir que el que se empareje contra Kyle Korver ya sea Kobe Bryant o aquí por ejemplo está Kobe ahí está Kobe va a tener mucha ventaja porque Kyle Korver es un gran tirador exterior pero no es un especialista en el tiro eso sí cuidado porque los tres son especialistas en el tiro de tres ahí está el gordo Reeves menudo feriante Brian Reeves bien Carmelo lástima aquí tan falta bien Carmelo Anthony balón para Kobe Bryant ahí está Kobe ahí está Kobe 6 puntos para Bryant que ha empezado fuerte verás tú cuando le meta la actualización mazuelos a la tabla de anotadores verás tú verás tú la que va a liar Kobe Bryant ahí al tiro rebote Channing Fry quería meter la mano de Bryant salimos con Carmelo grande Carmelo Anthony primera canasta con los genios llevados por cierto ya dos asistencias bien Carmelo esta Channing Fry le defiende el gordo le defiende el gordo Reeves como empuja a Brian Reeves es que está gordo de verdad está gordísimo Brian Reeves genios bueno bueno ahora se le ha ido no es muy rápido Brian Reeves tampoco ahí para defender en manual sufre sufre buen balón para Carmelo que tira de 3 falla el tiro vamos vamos ahí sale el gordo a apuntar el tiro es que no llega tío pero buen rebote buen rebote buen rebote está Carmelo que tira de 3 no entra el tiro de Carmelo Anthony y es fácil tirar con él o sea no es un jugador con el que sea complicado bueno Channing Fry no entra no entra rebote Carmelo balón para Kobe Bryant que viene con todo ahí está Kobe tapón de Channing Fry hay que volver hay que volver me emparejo ya con Channing Fry con Carmelo venga viene ahí empujando un poquito Carmelo Anthony buena defensa cuidado que el emparejamiento este es de sufrir bien ahí que grande Brian Reeves con el culo lo ha cortado con el culo lo ha cortado con el culo que grande por favor genios y vaya bandeja fallado Carmelo Anthony que grande ese corte de culo de Brian Reeves poesía poesía empate a 8 ya solo por eso ha merecido la pena el vídeo grande Carmelo Anthony adentro adentro es un poco lento finalizando en los mates Carmelo hay que tener cuidado de ahí porque nos la pueden liar Paul Pierce de 3 castañón bueno era un buen tiro la verdad estaba abierto mira Carmelo allí también está abierto grande Carmelo Anthony busca a Brian Reeves ojo que tiene ahí el emparejamiento contra grande Brian Reeves grande Brian Reeves grande el gordo grande el gordo Reeves menudo genio oso buco Reeves que además jugó en los Grizzlies o sea que lo del oso lo del oso le viene que ni pintado bueno 12-10 estamos defendiendo mal estamos defendiendo muy mal es el primer partido estamos un poco fríos buena jugada ahí está Carmelo amagando podría haber tirado también desde fuera lo que pasa es que los dos tiros de 3 que ha fallado yo creo que ahí le han mermado un poquito la confianza bufe estaba adentro 12-13 problemas vamos a insistir un poco más con Brian contra Kyle Korver creo yo bien con Brian que bonito que jugada de Brian ahí Kyle Korver no se ha enterado ni por donde le venía buen ajuste de Reeves lástima Brian Reeves hombre lástima Brian Reeves ahí salimos con Kobe esta es fácil para Kobe Bryant buen mate 16-15 genios hay que concentrarse quiero controlar a Reeves el gordo ahí no ha intimidado lo suficiente bueno cuidado porque estamos en impares con una diferencia lo cual significa que aquí se va a decidir esto por muy poquito buscamos a Brian Reeves ahí balón para Brian que la va a buscar desde fuera de 3 no entra tampoco coge el rebote Brian Reeves cuidado genios de 2k el Korver y entra un tiro uff 19-16 problemas problemas ahí está Brian pero ahora hay que defender estamos a un punto pero ahora tenemos que defender esta ahora tenemos que defender esta genios Chani en frae de 3 en la juega vamos 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 no ese balón ese balón genios que el Korver de 3 no va creo buen rebote Brian Reeves salimos con Carmelo Anthony este para Kobe Bryant a ver si se abre Carmelo por favor pero por qué no se abre Carmelo ahí está Carmelo Anthony quiere tirar de 3 vamos a meterla de 2 fácil que también es buena opción porque a él lo obligamos al triple nos ponemos uno arriba simplemente que no nos la metan de 3 es el objetivo vale si quieren tirar de 2 pues que nos la metan de 2 ahí está Paul Pierce bueno ya está si tenemos un tiro claro de 3 lo tiramos nosotros pero sobre todo no volvernos locos vale y si tenemos un tiro claro como ahí está Brian Reeves intenta montar el lío uff que mano de Korver uff que peligro ahí eh vamos a buscar un bloqueo aquí con Brian Reeves buen bloqueo del gordo vaya que finalice él ya está es lo que digo si no vemos un tiro claro de 3 pues no pasa nada hay Paul Pierce que intenta buscarla Brian Reeves que defensa que intimidación que intimidación que intimidación que grande Brian Reeves genios que jugada de Brian Reeves me parece poesía eh que defensa final de Brian Reeves ha habido tensión en este partido eh grande genios grande genios hombre tenía que debutar con Victoria Carmelo Anthony y Brian Reeves los dos tenían que debutar con Victoria bueno ha estado ha estado muy bien peleado el partido la verdad es que ha estado muy disputado ha habido un pelín de lag y eso también es culpa de que estoy con con Wifi que muchas veces no me acuerdo de cambiar pero bueno en general bien jugable y ya está Paul Pierce 9 puntos mejor jugador del equipo rival por suerte él que tenía 3 especialistas en el tiro de 3 uno de 5 en triples cuidado eh que ahí la verdad es que ahí ha estado el partido un poco porque él su principal arma yo creo que era el tiro exterior y por ejemplo con Kyle Korver por ejemplo eso es un error es decir si metes a Kyle Korver en el equipo y no has tirado ni una vez de 3 con Kyle Korver nosotros tampoco hemos metido ningún triple cuidado eh pero no tenemos un equipo a lo mejor Carmelo Anthony sí que tiene un poquito mejor el tiro exterior pero en fin 14 puntos de Brian 6 puntos 4 asistencias de Carmelo 4 puntos 4 rebotes y un robo con el culo de este auténtico genio llamado Brian Reeves Oso Buco Riffs bueno debut de Carmelo Anthony está muy bien hecha la cara por cierto hay jugadores que es un poquito más pero Carmelo Anthony está muy bien hecha la cara de Carmelo Anthony en 2K20 sí señor malos porcentajes la verdad es que Carmelo Anthony ha tenido dos triples abiertos que si hubiese metido alguno de los dos pues el partido habría sido seguramente distinto pero bueno buena victoria vamos a la máquina de pinchos a ver si nos llevamos algo a ver si nos llevamos alguna recompensa estaré bien que ahora para la navidad que cambiasen un poco la máquina que pusieran ahí unas luces navideñas o algo así no sé si lo van a hacer no sé si lo van a hacer pero estaría muy bien así que bueno debuta con victoria Carmelo Anthony y a ver ahora la máquina que nos toca no sé ni cómo voy en la máquina estoy abajo del todo quizá vale llevo dos derrotas en la máquina porque es que esto no sé desde cuándo está vamos a tirar lo bueno es que en el siguiente partido aunque perdiéramos tendríamos oportunidad de ficha seguramente vale conseguimos aquí unos MTs ya no me acuerdo no sé si esas derrotas son del del vídeo anterior o son partidos que jugaba yo por mi cuenta no lo sé creo que son partidos que habría jugado yo por mi cuenta porque Carmelo Anthony no estaba en el en el anterior vídeo del modo M equipo bueno pues nos sacamos ahí otros 400 MTs en total entre las dos tiradas aquí Kobe Bryant la verdad es que ha tenido muchas opciones en esta posición pero yo voy a tirar de un clásico que lleva mucho sin jugar Darrell Armstrong genios vamos a poner a Darrell Armstrong y si queréis seguimos jugando con el gordo con Brian Reeves vamos allá metemos allá Galicia Calidade que tenía unas estadísticas increíbles 10,8 puntos por partido que me imagino que eso bajará un poquito porque porque claro estando Carmelo Anthony presumiblemente deberían bajar las estadísticas esto nunca se sabe la magia por donde puede salir bueno pues vamos allá podríamos haber cambiado a cable cuidado con este equipo peligroso porque no tenemos bueno sí quizá Carmelo Anthony puede defender bien a Pascal Siakam el gordo tiene una papeleta importante contra Dwight Howard y luego Darrell Armstrong va a sufrir mucho contra Clyde Drexler va a sufrir muchísimo Darrell Armstrong contra Clyde Drexler pero bueno es Galicia Calidade vamos a confiar en él ahí está Brian Reeves Darrell Armstrong la quiere jugar que bonito que mate de Darrell Armstrong por favor genios con Dwight Howard intentando taponar ahí a ver aquí yo creo que Carmelo puede defender bien a Siakam buen punteo como cogemos hay que coger el rebote hay que coger ahí ese rebote desde fuera tiro punteado ahí venga vamos vamos ahí está Carmelo Anthony bien entra entra un especialista un anotador puro Carmelo Carmelo Anthony un anotador puro bueno aquí el emparejamiento que más preocupa que más preocupa es este con mucha diferencia es que ahí ahí lo tenemos es muy difícil buena jugada Carmelo E3 pero Carmelo Anthony no sé a ver si mete algún triple también que si no va a ser el tema complicado creo yo ahí tenemos el mismatch con Darrell Armstrong ahí vamos a sufrir pase por la espalda de Pascal sacan casi gordo otra vez casi robo otra vez la pelota el gordo buenísima defensa Darrell Armstrong increíble cambiamos aquí ahora ahí está el problema es que Darrell Armstrong tío muy pequeñito para ayudar ahí en esas intimidaciones demasiado pequeño luego es el mejor metiéndose hasta la cocina que canasta Darrell Armstrong pero es que en defensa sufrimos mucho tenemos déficit de altura aquí tenemos déficit de altura Drexler es indefendible para Darrell Armstrong lo bueno que en ataque también Darrell Armstrong es muy rápido y ahí le metemos en un lío a a Clyde Drexler pero pero sufrimos mucho en defensa tíos vaya mate Darrell Armstrong vamos 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 genios llega el gordo a ayudar le hemos forzado ahí un mandarinón rebote Carmelo como no nos lo quedamos como no nos lo quedamos mira ahí que no hemos saltado hemos mantenido los pies en el suelo importante buenísima defensa Carmelo buena defensa buena defensa al equipo rebote del gordo vamos vamos salimos salimos buenísima esta se mete hasta la cocina Carmelo amaga y no me te sacan hasta Carmelo en serio que oportunidad hemos tenido ahí Carmelo de 3 joder va este va a estar difícil y hemos tenido oportunidades pero no no va a estar va a estar difícil va a estar difícil bien Darrell Armstrong hace mates con una facilidad que me parece casi casi antinatural o sea rompiendo las leyes de la física Darrell Armstrong un poquito ahí aquí estamos con el gordo Riffs habrá que ayudar un poco habrá que ayudar un poquito ahí a Darrell Armstrong porque si no es que va a estar muy difícil buena defensa mandarina industrial buena defensa genios es que encima estamos haciendo buenas defensas lo que pasa es que no estamos concretando luego esa ventaja Darrell Armstrong de 3 no entra tampoco coge el rebote Carmelo queríamos llegar al tapón y lo que hacemos es falta madre mía tío nos está saliendo todo mal en este partido es una lástima porque yo creo que la diferencia no es como para estar ahí de 3 Carmelo venga triple Carmelo vamos el primero venga va todavía si hiciéramos una buena defensa ahora todavía se puede pelear creo yo vamos a perder este partido este este lo vamos a perder Carmelo E2 rebote Darrell Armstrong que grande que es asistencia para Carmelo y tampoco entra pero fíjate como pelea el rebote Darrell Armstrong genio máximo este partido no nos ha salido gente no nos ha salido no por nada o sea bueno hemos tenido algunas defensas que han estado mal hemos defendido algunas jugadas muy mal en ataque hemos fallado algunas canastas que tendríamos que haber anotado ha habido ahí un par de jugadas que cuando íbamos 8-9 o algo así 8-9 o algo así yo creo que ahí hemos tenido oportunidad de meter un par de canastas y de abrir un poquillo de hueco no se ha podido porque en defensa hemos tenido buenas secuencias pero mira este no nos ha salido bien este partido no ha ido en gente Pascal Seacán muy bien Clyde Drexler que era el peligro fundamental ya lo hemos dicho que nos preocupaban 5-5 cada vez que Drexler penetraba pues había poco que hacer y luego Carmelo Anthony mal en los tiros aquí otra vez mal en los tiros Carmelo Anthony Brian Reeves no ha podido tampoco aportar mucho aquí porque no es que el partido no ha salido bien la verdad es que tampoco creo que haya que juzgar a ninguno de los tres ni a Darrell Astros ni a Carmelo ni a Brian Reeves porque realmente no nos ha salido un buen partido por lo menos tendremos una tirada para intentar conseguir ficha realmente no hay mucha diferencia porque serían dos o una lo que si es un problema y esa si es la diferencia es que ya caemos otra vez a la parte a la parte del inicio en la máquina o sea que hay que empezar a darle la máquina desde cero esa es la putada bueno y también hay un sobre que sería en el en el color rojo y luego en la izquierda una ficha bueno pues lo vamos a intentar yo casi que prefiero la ficha os lo digo voy buscando la ficha a ver si la consiguiéramos vamos a comer vamos a comer morralla me parece a mi bueno caemos en el azul ahí vale venga no está mal 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 conseguimos ahí una ficha o sea que siempre viene bien ahora por cierto vamos a hacer el canjeo que no lo hemos hecho al final habíamos dicho que lo íbamos a poner y a ver recompensas vale estaríamos en rubí 15 fichas a ver Sharif Abdurrahim que por cierto fue compañero en los Vancouver Grizzlies estamos hablando por cierto de Brian Reeves de los Grizzlies pero de cuando los Grizzlies estaban en Vancouver cuando todavía estaban en Canadá los Grizzlies tenemos a Sharif Abdurrahim que puede ser una buena carta Tom Chambers Rex Jackman Michael Cooper Bob Aldrich Roy Hibbert Larry Kennon Bill Limebeer ¿creéis que necesitamos a un leñero de las características de Limebeer? no sé Jeremy Lin Corey Maggetti Sean Marion Swen Canter Michael Ray Richardson Quentin Richardson y Rod Strickland está difícil la verdad es que no sé a quién elegir quizá para algún día hacer unos pistons Bill Limebeer ¿no? podría estar bien tiene que ser yo creo que o Bill Limebeer o Abdurrahim pero yo creo que va a ser Bill Limebeer sí, sí, sí sí, sí sí, sí va a ser Bill Limebeer luego a partir de ahí pues ya veremos lo que canjeamos pero de inicio va a ser Bill Limebeer el primero nos quedan todavía otras seis recompensas para desbloquear las recompensas amatistas el año pasado eran diez en todo y este año son doce a partir de cierto nivel son doce bueno no sé si poner a Bill Limebeer o sí vamos a ponerla Limebeer ¿por qué no? aquí lo que pasa es que no nos la podemos jugar tanto con Darryl Astro vamos a meter otra vez a bueno o a Kobe o a Carter vamos a meter a Vince Carter que lleva un récord victorias derrotas increíble porque es un abusón Vince Carter en dos K20 es como Hulk en FIFA los tengo totalmente comparados es el mismo caso uno que otro jugadores potentísimos físicamente con una finalización increíble y que aunque la carta no dé una puntuación media muy alta pero el rendimiento está muy por encima de la puntuación de la carta así que bueno a ver qué pasajeros a ver si tenemos aquí un buen partido a ver si podemos conseguir una victoria para tener bueno para tener oportunidad de fichas ya no porque de todas maneras ya caemos a la parte de abajo de la máquina Carmelo Anthony de momento mal en los tiros este es un gran equipo todo diamantes Steve Nash que me gustaría pillarle la verdad que me gustaría comprar a Steve Nash Desmond Mason y George Mikan Steve Nash que sabéis que bueno ahí viene con la equipación Lakers pero bueno evidentemente aquellos Phoenix Suns de Mike D'Antoni aquello era increíble aquello era el inicio de la feria Ulan Bier que intimidación que feriante ahí viene Vince Carter para Carmelo de 3 la verdad es que lo que le pasa a Carmelo es que el tiro se tiene que armar muy rápido creo que eso es lo que nos está fallando con Carmelo ahí está Brian Ritz que ahora no ha podido contra George Mikan el primer quizá el primer gran pivot de la historia de la NBA George Mikan ahí viene Carter contra Carter poco hay que hacer amigo contra Carter Steve Nash tiene poco que hacer en defensa ahí nos ha roto con el primer paso pues eso que abusaremos un poquito de Carter ¿no? ¿por qué? ¿por qué no abusar de Carter? que Steve Nash en aquellos Phoenix Sands de Mike D'Antoni con Quentin Richardson Sean Merion con Amar Studemeyer ahí quería meter la mano Villa Envier y ha hecho un mate de Esmo Mason que fue un especialista en mates en la liga ahí nos ha hecho la intimidación buen palmeo de Carmelo gran defensa de Carmelo Gonzoni gran defensa de Carmelo si señor bien ahí Carmelo finalizando bien con la mano zurda bien Carmelo Gonzoni buena jugada eso es lo que me gusta implicación implicación en el equipo implicación en defensa Steve Nash nos rompe muy fácil mucho más rápido que Carter evidentemente pero hay que estar ahí atentos ahí está Carmelo eso es es que es una mecánica de tiro más rápido nos la dan de dos que creo que estábamos pisando pero la mecánica de tiro es rapidísima la de Carmelo Anthony lo de Steve Nash es increíble esa carta tiene un primer paso que es espectacular también es cierto que el emparejamiento no es el ideal pero igualmente vaya mate de Carter está siendo un partido ahora mismo entre Steve Nash y Vince Carter porque vamos es el duelo que hay es ese ahora mismo en la pista está bien la envier contra Mikan quiere intimidar Carter Steve Nash está haciendo una exhibición Carter también está muy bien pero Steve Nash está haciendo un partidazo increíble recupera la envier balón para Carmelo Amaga con el tiro Amaga con el tiro puta mierda Boroba United así se llama el equipo del rival Boroba United Delmond Mason buena defensa buena defensa buena defensa buena defensa eso ha estado bien ¿eh? line beer de tres cuidado cuidado a la magia cuidado a la magia triple de Bill line beer ¿eh? cuidado a la magia genios triple de line beer y esta es para Vince Carter Vicente le han hecho una falta clarísima que el árbitro no pita por suerte Carter que es un genio finaliza la jugada que triple de line beer por favor canasta Steve Nash pero lo bueno es que ahora llevamos la iniciativa en el marcador ahora llevamos la iniciativa a nosotros ahí viene Carter para line beer cuidado de tres line beer line beer feria máxima genios dos triples de line beer ahí estamos que bonito ahí se juega un castañón Steve Nash y la mete eso no ha sido un buen tiro desplazándose lateralmente no era una buena jugada de Steve Nash que feria de line beer por favor y cuidado que lo puede cerrar de tres esta no va esta no va esta no va esa da ya mucho rebote Carmelo grandísimo Carter de tres triplazo que victoria del equipo que victoria del equipo buen rebote de Carmelo Anthony buen rebote de Carmelo Anthony si señor buena victoria genios Steve Nash con cara de susto se ha quedado Steve Nash un poco cara de susto cara de triste también pero los triples de line beer decisivos triples de line beer madre mía increíble uno de los leñeros por excelencia de la NBA ahí está Boroba que prácticamente Steve Nash es el que nos ha hecho un roto la verdad que mucho más rápido en el primer paso que Vince Carter que aún así le ha devuelto la papeleta en ataque ha metido también 11 puntos y luego bueno pues Bill & Beer con 6 puntos 2 de 3 aquí ha tirado mejor Carmelo y ha hecho un buen partido 4-3-3 y un robo ojo eh partido completo de Carmelo Anthony sin abusar mucho de los tiros pero un buen partido para el equipo de Carmelo Anthony y la magia de Bill & Beer increíble esos triples eh bueno vamos a terminar en la máquina de pinchos como sabéis aquí pues van a ser simplemente más MT pero bueno lo hacemos y ya está así que nada bueno por cierto como estáis viendo la NBA de momento dominando en el oeste los Lakers que en mi opinión están muy por encima del rendimiento que se podía pensar antes de empezar la temporada increíble lo de los Lakers de momento un porcentaje de victorias derrotas que yo creo que no se imaginaba nadie prácticamente y Milwaukee Bucks en la conferencia este también con un récord de hecho prácticamente idéntico al de al de Lakers llevan los dos equipos un récord victorias derrotas prácticamente idéntico bueno podemos hacer la tirada aquí solamente es una eh cuidado cuidado que hay fichas eh cuidado que aquí hay fichas eh genios cuidado que aquí hay fichas eh cuidado que hay fichas buena tiradita con calidad puta mierda se nos ha ido ahí es que la máquina la han ido cambiando porque antes en las primeras victorias nunca te daban fichas nunca te daban fichas bueno mejor todavía me parece bien me parece bien así que ya está pues nada genios buen vídeo este aquí con Carmelo Anthony eh Caramelo Anthony que ha estado bueno ha tenido malos porcentajes de tiro en los primeros partidos pero es una carta que va aportando o sea te aporta pues en rebotes en asistencias si le pillas el punto en el tiro que también nos tenemos que acostumbrar un poquillo todavía pero es una carta que que puede darte mucho luego aquí también muchas veces con la cháchara de los vídeos aquí de estar hablando y tal pues es complicado también tampoco estás muy pendiente de lo que sería la mecánica de tiro del jugador que seguramente como he dicho es bastante más rápido lo que es soltar la muñeca de lo que nosotros hemos hecho en casi todos los tiros pero bueno bien de momento y bueno luego pues con con Bill Lainbier que ha sido la feria también Darrell Armstrong ha tenido un partido que ha estado bien en ataque Kobe Bryant el primer partido también que lo hemos ganado así que bueno 2-1 en el vídeo que no está mal y ya está seguir jugando con estos genios y ya está lo dicho el modo mi equipo sabéis que haremos el torneo como os he comentado así que los que estéis interesados pues me contactáis y ya veremos cómo lo montamos al final ¿vale? así que ya está gente lo dejamos aquí un abrazo muy grande a cuidarse mucho gracias por estar ahí hasta luego un abrazo muy grande